El Carnaval de Veracruz 2017, el más alegre del mundo, superó las expectativas al reunir a más de 1.600.000 personas, donde se efectuó el entierro de Juan Carnaval. Para concluir la semana de eventos se contó con el grupo HASH, quienes pusieron a cantar y a bailar a los más de 18.000 asistentes de la Gran Plaza del Malecón, con canciones como Odio a Marte, Estés en donde estés, Perdón, perdón, Lo aprendí de ti, entre otros. Radio Veracruz estuvo en la rueda de prensa donde nos platicaron sobre sus nuevos proyectos. Esto fue lo que comentaron. Sentir al público que estén cantando con nosotras, creo que es como tirarte un paracaídas, esa adrenalina que nunca sabes cómo explicar. Esta experiencia de participar en el Carnaval de Veracruz, yo les dejo a ustedes como cantantes. Mucho agradecimiento, noches como estas, donde sabemos que los fans están para pasar la noche increíble y una noche tan importante, no hay un evento tan importante aquí en Veracruz. Sí, muchas gracias. Bueno, esta gira nos ha llevado a muchísimos lugares y bueno, llevar la gira España fue un gran logro para nosotras y pues nada, estar de vuelta aquí en México nos, siempre volver a casa siente lindísimo, pero muy agradecidas por el recibimiento en España. ¿Proyectos en puerta para este año? Nuevo disco, ya estamos escribiendo para el nuevo disco, ya estamos muy ansiosas de compartir nueva música con nuestros fans, de ya poder abrir una nueva gira, entonces estamos ahorita enfocadas. ¿Qué sorpresas van a venir en ese disco? Sorpresas para nosotras incluso, todavía no sabemos. Estamos en el proceso de composición, esperemos un disco para junio, julio de este año, entonces ahora estamos metidas en el estudio y escribiendo y en la parte creativa. Muy diferente al primer film. Veracruz. Veracruz. No me puedo entender, no me puedo dar Mando al mundo puedo ser de una vez Que si no caminaste, si no es tu cosa No me puedo entender, no me puedo llegar Mando al mundo, olvídate de una vez Que si no serás yo en un segundo Que sufrir el amor de un principio Nadie nos puede tener dormir O soy sincera, no ir Mejor lo veo en mi sentir Cuando fue, cuando caí Me re, va a portarme mal Tu si eres mi alma de combate es mi realidad Un alma de mi vida, no me llamo a la paz Tu sabores, no me llamo a la paz Tu sabores, no me llamo a la paz Tu sabores, no me llamo a la paz Nada me defiende el alma Me mantiene fiel a la mujer, me llamo a la paz Soy mujer, puedes ver, no me puedo entender Como voy Como voy Por ser una vez Es Ya me lo Bien Todas 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 ¡Gracias! 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 No porque me pregunto los sonidos ya es la misma Y a todo el tiempo a los lugares donde creo que vas a estar ¿Cómo dice? No porque pasa un día a regresarse de la niña Y no me sigo, porque al mundo tú me vas a llamar Y por eso creas lo que tienes No me sigas a pensar en el sueño a diario Extraño, amor, sol, es algo normal Te amé demasiado, yo te amo Gracias de mi corazón, ya te puedo sorrir Yo te hice un día a ver, yo te amo Yo te hice un día a ver, yo te quiero Te sinto a ti y no me sigo, en el sueño Yo te quiero y no me sigo, yo te quiero Yo te quiero y no me sigo Gracias por ver el video.